Quito la música, pongo volumen por aquí Y bueno, ronda de pistolas Que de momento la están planteando por la zona alta Del punto de A, por ese parque Gracias, EW, es que no me daba tiempo Entre lo que ha cambiado el OBS y las cosas Me acabas de mandar a Twitter el 4k de Astor Que nos perdimos, gracias Luego lo ponemos Pues Bondic y Zeus al retake Recordamos este Ucrania Fanatic Queda pase a la final, cuidado con Zeus que está colado Que los está dejando pasar a todos Tiene que empezar a disparar ya, está fallando un montón de tiros Se están acabando las balas Se queda solo Bondic en el 1 contra 2 Recarga su USP, siguen comiéndole Lecro, cierro la ronda primera para los suecos Primera para Fanatic Si gana Fanatic, la rival será un rival De la West Suecia Dice que a cheque no sé cómo le queda No he quedado ni a ganas de jugar este mapa El doble escape, por cierto Que no me habéis avisado Cuidado con Edward que la puede liar Brolan que ya saca ese SMG Al final les le creo que han acabado con la vida del jugador De Ucrania, siguen avanzando por larga De aumento de ningún tipo y de impedimento Es Zeus el que vuelve a esa zona de baños Encontrase con J.W. Spray largo de la CZ Para dejar a J.W. Vía Wonderschile A solo 8 de vida ¿Cómo te gusta la de Wonderschile? Sí Bondi que sigue hacia abajo La CZ Tiene que recargarla Le están comiendo Le están disparando J.W. Que ya está comiendo la espalda A los tres hombres Siempre con la CZ Trabaja Cuidado con Markilov Que consigue otro Y acaban de dejar a J.W. Metidísimo Con el AK Ucrania Roba la segunda A los suecos Y uno a uno Yo solo espero que no haya subs Porque va a cantar el All Right Quien yo te diga De hecho ayer hubo un sub A las Diez y pico de la noche O nueve y pico de la noche El último partido Madre mía No pude decirlo ya Una garganta nueva para ti Por favor Que va Esto el martes está como nuevo Es que os lo juro Está la gata más cerca del micro Que yo ahora mismo Si tú Pobre mía Que ha estado 20 días sola O un mes sola casi Bueno sola no La venían a cuidar Pero Habrán estudiado los de fanática Ucrania De lo que hicieron ayer No ver paz Habrá estudiado fanática Uololos Para ver como hay que defender A Ucrania Esa es la pregunta Bueno quedan 50 segundos Ucrania jugando Bastante a salvo Todavía De esas dos AKs Que recogían de la ronda anterior Y una Galiles Que solo han comprado Dos M4s 40 segundos Tienen que empezar a entrar En cualquier momento Eduard que va a tirar Esa incendiaria Va a retrasar El avance De los suecos Eduard que no ha visto A JW por puro timing 30 segundos El tiempo que se agota Que está haciendo Fanatic 20 segundos Ahora si Eduard va a pillar Completamente Cegado a JW Lo empieza a tomar Uy Destruido fino Vaya tortas con las diggles Se quedan Bondic Y Markeroff En el servidor Va a tirar esa piña Quedan 5 segundos Bomba plantada El retake Los dos jugadores De Ucrania Primera para Bondic Empieza a abrir ángulo A pillar a Brolan Que está escondido En el camión todavía Se daba la vuelta a Brolan Para evitar la flash Llega Markeroff Al refrag Flusa en el 1 Contra 1 Tiene Defuse Markeroff Y Flusa tiene una K Primer fake Flusa se esconde Que listo el señor Flusa El señor Back Markeroff que decide Cambiar las tornas Se irá por él Flusa que aguanta el ángulo Flusa soluciona Segunda para Fanatic Esto va a derrobar rondas Y este a ver Que pone I dropped skin Bloodsport Maybe Es que claro A ver que palabra Baneo de ahí Ajá Lo vuelve más licho Bueno Tiento pero Bueno Puedo manejar Open CSGO Barra baja Com Si es lo que voy a hacer Open CSGO Barra baja Com Un momentito Lo vais a ver Lagueado ahora Hasta que Añado otra palabra Más A la lista Aquí Aquí Añadir Open CSGO Barra baja Com Añadir Guardar cambios Guardado Ala Pues otro Palabrita Baneada Ah El usuario ya está baneado No Marquino Es todo junto De hecho estoy seguro Que alguno lo ha probado Y ya está baneado Un rato de aquí No sé si esta misma auto Que es Pregúntate Si estamos casteando Desde las 10 de la mañana Da El uptime Ya no funciona No el uptime no funciona Porque pone que llevamos 14 minutos Porque ha habido Un Ha habido Ha habido un Reaper y no Cuidado con Markeloff Que todavía está aguantando Está muy tocado Markeloff que sí que va a conseguir Esa baja Bondi que viene ya Con las famas Al rescate Primera para Bondi Que le spray Segunda para Bondi Cuidado que se queda Flusa Uno para uno Markeloff que retrocede Que no espera tiempo Flusa Le va a meter la bala En la cabeza Markeloff En el último instante Y consigue la tercera fanática Pensé que iban a robarse Otra ronda más Estoy seguro De que alguien Ha probado Lo de EPNCSGO Barra baja com Y está Y está a cabo Ahora mismo Durante un rato Utilidades que quedan El punto de B La bomba que todavía está muy atrás Fanatic planteando Una ronda larga y lenta No sabemos por qué No está Krims Dicen que problemas familiares Pero bueno Sienta y disfruta de Brolan Pues simple con la CZ Ha cazado a Flusa Bondi también ha cazado a Golden Dos contra tres Van además a recoger Dos Mac-10 Y la bomba Que ya se está yendo A plantar Y bueno Viendo la economía Yo creo que van a salvar Esas dos Mac-10 A ver si pueden hacer algo Con ellas en la siguiente ronda Morty no está muerto Vale Está trabajando en algo Que no ha dicho que es Correcto No lo ha preguntado Pero ya os lo digo yo Por si alguno se lo pregunta Pues bueno Cuarta ronda para los suecos Uno a cuatro ya No pueden comprar En esta Ucrania todavía Vamos a ver si no Nos vamos al uno a cinco O hay otro robo de forzada No vamos a ver Mi gata maúlla Porque me oye hablar Y no la estoy dando cariño Y si me tiene mucho cariño Mi gata es el típico gato Que cuando llego a casa Está en la puerta esperándome Duerme conmigo Me abraza Y esas cosas Es un poco humana La verdad Está reclamando atención Todo el rato Pues JW Mea torta del señor Broland Se queda solo Simple con su famas Contra cuatro de Ucrania Imagino que sí que intente algo Porque la siguiente ronda Ya comprarán Bueno Es que marque los 1200 Y dos 1700 No sé que está haciendo Ucrania con la economía Como siempre ¿Cómo te abraza una gata Si no tiene brazos? Muy bien Entonces Venga A casa A dormir Seguro que es tu gato Acabas de escribir una esposa Bueno pues más o menos Y como es muy suave Y tiene mucho pelo Pues tengo la casa Llena de pelos La mesa ahora mismo Todo el fin De que ha estado ella aquí Si saco una foto Flipáis Pues quinta para Fanatic Ya Uno a cinco Madre mía Marquiño Que basto No es pesada Pasa que Lo que ocurre es eso Que me oye hablar Y Pensad que yo vivo solo Que yo hable Quiere decir que la estoy hablando a ella Y también eso Que llevo pues Casi un mes fuera Y ha estado un mes la pobre Pues bastante nerviosa Luego ya cuando vuelva Todo a la tranquilidad Y demás Ya pues lo de siempre Pasará de mí Se irá al sofá Mientras casteo Golden que toma ya rápido Esa zona de conector Cuidado que arriba Estamos teniendo fiesta Sin Paul con una Eduard con otra Va a llegar Zeus Con otra La agresiva medio Que les ha funcionado Perfectamente a los ucranianos El call que ha sido bueno Y se quedan Golden y Flusa Para solucionar Esta ronda En la que están ya tirando Para ver rápidamente Flusa se ha encargado De intentar abrir esa bomba Buena piña Para dejar los dos Muy tocados Han quedado ya sin utilidades Además en Fanatic Esta ronda Se les complica A los suecos Intenta limpiar Golden que va al menos Va a conseguir plantar esa bomba Flusa con el primero No puede con el segundo Golden en el uno contra cuatro Lo están comiendo ya Lo están haciendo a tiros Bondi con la doble Segunda ronda para Ucrania Ha funcionado bien La agresiva del medio Se la han comido Los de Fanatic Con patatas Hola Miss Laia Hola buenos días Ya estás en casa Que ya leí ayer Bueno pues vuelven a comprar Los de Fanatic Que tienen banco Para comprar Vean una cosa Y es que ¿Ves? El tag de Miss Laia Para los Sus emotes Es de cuatro letras Y el mío es de seis Seguro que no se puede cambiar Sí Es lo Lo de Pitúe Esto Es lo que te marca Creo que te lo daba Twitch ya automático No sé si tú lo hiciste Luego después En plan que tuviste que aceptar O algo así Pero vamos Que tengo a tu madre Enganchada ¿En serio? Un saludo enorme A la madre A la madre de Laia Oye Y a la hermana Que también estuvo por aquí El fin de semana Yudley creo que era Tu madre Que estará pensando Ojo el chico Este no tiene la misma voz Que en el primer partido Que os vi O eso pensaría Mi madre Pues están avanzando Ya por baños Están empezando A comer Cuidadito con Eduard Que se va a encontrar Ya El push de Flusa Lo va a ver Lo va a pillar Completamente desprevenido Se queda en JW Golden en el server Dos contra cinco Fnatic está perdiendo rondas Buena torta de simple Golden en el 1 para 4 Vamos a ver si al menos Consigue plantar bomba Ni siquiera lo va a intentar Dice este gallego Me tiene enganchadísima En serio Pues lo de gallego Ojo eh Justo comentábamos antes Que precisamente Mucho acento No tienes Ahora mismo No Ahí está Que atenta Antes Hacía stream Y detrás He creado Un monstruo Ojo pues no sé Que lo acabaste Pero hice Hice host Y se lo hice a Eroza Al final Porque era el único Conectado Bueno pues partido en pausa Tres a cinco Un pause ya que llega Ready Había problemas de micro Para variar Bueno los partidos estos Que no se están jugando En el Ah De las once a las tres Yo acabé antes Acabé antes Con el fanatic Hago que termino Sobre las nueve y media O así Bueno Zeus Que retrocede Se va a encontrar El push De los Suecos Primera para Zeus Le llueve Se hace escapar Arriba Retrocede El ucraniano Ha perdido ya Un hombre fanatic En esta eco Y los que sí que aparecen Son JW Flusa Y el que está aguantando Simple con el AWP Los acaba de ver Se les empiezan a comer No va a poder hacer nada Simple JW con la baja Llega a Zeus Para hacerse la doble Otra más para Eduard Queda solo Golden Con vida Que ha recogido la AWP Lo tira para un lado Coge la P250 Vaya tortita La ha pegado a Zeus Busca la segunda No puede con Eduard Ucrania acercándose Al resultado de fanatic Aún ha de empatar el partido Diego ¿Qué estás haciendo? Espero que te guste Por lo menos No, no Voy a decir que sí Aunque no O sea No, pues eso Tampoco Es una imagen O Bueno Ahora lo ves No queda nada Banead a Thunder Ya Inmediato Mazo Madre del amor hermoso Lo es baneado De cuánto? Ya está Ya está Lo es baneado Si esta semana Haces a Movistar Raiders La tendrás aquí Viendo al yerno Sí, claro Que los haremos Esos brackets De SA De hecho Estoy pendiente De que se despierte Tu querido Porque como van a jugar También La competición Esta A la que les han invitado A ver si Consigo Hacerlo yo Desde mi canal En español Que me den Todos los recursos Que crean necesarios ¿Cómo está Wes? Vamos Eso es Y también saber Los horarios Por los partidos De por la mañana Yo ya no los puedo Transmitir a partir del lunes Excepto los del fin de semana Pues Brolan en el servidor Ha plantado la bomba No va a poder hacer nada Con Markeloff Al menos ha conseguido Ese planta Y ese extra de dinero Para los jugadores De Fanatic Y Ucrania Que pone el empate Hola Michael Oli Bueno a ver Te lo voy a pasar Lo voy a pasar Por el chat Te lo voy a pasar Por telegram Luego ya Entre partidos Si quieres Lo pones en grande A ver Pásamelo por telegram Voy Oye Estoy por poner la cámara De Symbol Porque Está en su IPL Particular En su IPL En su IPL No En su FPL Estoy yo con la IPL Pues Brolan y Golden El nene Y Golden El 1 contra 3 Ya es un 1 contra 2 Porque Brolan Ha conseguido esa baja En Bondi Fuerza ya Las rotaciones Porque la bomba Ha sido plantada Si porque llega Con esa WP Desde cielo Acaba de ver al primero Falla el disparo Markelov que se esconde Le están cosiendo A tiros al ucraniano Vaya torta de Golden Con la CZ Markelov que tiene que solucionar La papeleta De seguir Con la remontada O volver a venirse abajo No encuentra el primero No encuentra el segundo Pues al final va a ser Fanatic Y otra ronda más A ver No entiendo la frase Es lo que suelta Es lo que suelta el comentarista De la web Cuando hace el 4K Oh Y algo así como Bueno Literalmente se ha estortado Todo el día Ya 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 Como bueno Esto es suyo Pues súbesela a Twitter Para que la vea Aunque ahora has trago El resacón padre Luego Es mola igual Me animo ¿A qué? ¿A producirla? No, no Nada A subir Si no lo haces tú Lo hago yo Igual Si luego te viene Bayon A decirte cosas Vamos a pachas Pues la puedo mandar Por privado Igual Bueno, en fin He partido Que ya por fin Entra en el servidor Así que Todo es correcto Markelof y Zeus Como siempre No han dado en un barco Bueno Zeus si está haciendo Buenos partidos Markelof vale Esa te la compro Otaru Tampoco es tan malo A la alegro Bajando con toda la Decideza Y Brogan A su rollo Pegando el salto El primer Encontronazo Que era el de Flusa Con Bondic Se echa hacia detrás Todo el equipo Bueno Y va a poner la de Zeus Porque ha muerto también Cada cámara que quiero poner Me la van quitando Simple con ese Vp abriendo ángulo En cemento Vamos a ver si consigue Hacer esa primera baja Acaba de impactar en Golden Lo ha dejado muy tocado Intentaba en los cope Eduard que se va a tener Que ir a salvar Fanatic Que ha dicho que hasta aquí Habéis llegado chavales Y pone la segunda ronda De distancia Respecto a los ucranianos Mira Telegram un segundo El Fid se me ha vuelto muy loco Y Mira donde me sale Eh Te sale Como al lado del No lo he visto Pero ya es donde te va a salir No me ha llegado nada No Aún no Ahora Ah no Pues mira A mi me salió el otro día Eh Debajo donde pone Fanatic A mi me sale debajo Donde pone Teemo Crane Pues se soluciona O No se no ha reconectado Tampoco me parece tan malo Bueno pues 5-7 Para Fanatic Otra bomba Que explota Dos rondas seguidas Que consiguen meter Y parece que van a mandar A Al equipo ucraniano A esta Now or never ¿No? Esta ronda digamos Que tienen que ganar Si no quieren meterse En una eco Bastante Importante Importante porque La ronda quince Vamos Es que no Markeloff que está esperando Si si De Markeloff siempre Que Los ya el otro día En el chat Que su mapa preferido Es el after party De disco Ay El Bondic Pero Hola Pero si ha visto A todo el mundo Ha visto a todo el mundo Y están entrando ya En la bomba Zeus que coge M4 Para intentar parar Flusa no va a poder Siempre con el WP Buscando algún pixel Alguna baja Tampoco puede Pero que ha hecho Bondic Pero si es que Bondic ha visto Todo el percal Y bueno espera Porque ahora Markeloff no mete Ni una bala En el sitio Pues Edward Vendido otra vez Y octava para Fanatic Blindic Cabrimaster Bueno pues Edward Que está haciendo La ruta por larga Va a sentarse aquí Al picnic Pero es Que está a dieta Que se va al parque a jugar Pero es que no han hecho Ni una bala ¿Han metido? ¿Qué es esto? La de Simbol Tampoco 64 tick Pero solo para Ucrania Es buena esa ¿Por qué no nos tocó Esta Ucrania ayer? Bueno Están de CT Precisamente A ver A ver como lo hacen De terrorista Igual es peor Dice Vaya runa Markeloff Con lo que era ¿Cuándo? Pues en la 1.5 Casi No pero es verdad Que Antes de ayer No era Y lleva desde Que empezó Con el CSGO Diciendo Bueno Lo de la WP No es mío Pero luego Diciendo Va algún día Volveré a probarlo Bla 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 Y esperando ¿Ves Alexito? Un poco lo que comentaba yo Esta mañana En la 1.6 Estamos hablando Hace cuantos años Y es que Ni en la 1.6 Ha sido un tío Que haya destacado O sea que Su nombre Aparezca en todos los lados Si porque hasta Bueno pues eso Porque es uno de los De toda la vida Bien Eduard Con la agresiva Están probando La misma agresiva Antes que les funcionó Le creo que se lo huele Cuidadito porque Queda uno por asomar Le creo que intenta La baja también El spray larguísimo Bondic tiro a tiro Con esa CZ Se va a esconder Detrás de la piedra Y se va a largar de allí Totalmente flaseado Tengo que decir Que ahora que le da el éxito Que odio Lo del lado terror De terror Para mí Siempre ha sido terror Seus que aparece con la Z Para conseguir una baja No la segunda Golden pilla Los dos siguientes En fila Y 5 a 9 ¿Qué dices? ¿Qué dices? No hayas Quilipolleces Que Markeloff Conta Wall En San Man Y a las mejores AWP de Europa De 1.6 Eso precisamente Hace 45 millones de años Luego Cuando Markeloff A coge la AWP En el CSGO Vamos Es que Da asco verle Ni apuntar ¿Sabes? Cabrón Que es un hombre de renombre Por horas Pero no, no Que obviamente No está ahí Por ser malo Vale Pero A mí nunca he sido Un jugador Que me haya gustado Es Markeloff Me parecía En la AWP Totalmente Bueno Hace Muchos años Vamos a ver Broland Porque se acaba De colar En el punto Broland Que va a conseguir La primera baja Y han dado el call De que tenemos Un infiltrado en casa Mientras la bomba Se está yendo Completamente para En la que tiene Que aguantar Todo lo que se le viene Encime Encime Bueno pues Pues encima Edward que tiene que salir La primera para Edward Acaba de ver la bomba Se está quemando Golden ya castiga El resto de vida Que le quedaba Al jugador de Ucrania Van a buscar el busteo Buscando alguna baja Bondi que casi la encuentra Dos de vida a Golden Pues le creo Que le va a pegar La torta a Bondi Que a la baja Tiene allí chaval Se queda solo le creo En el uno para dos Metido en el punto A ver al clutcher Del equipo de Fanatic A ver a Zeus Le mete la primera Madre mía que bala Dando vueltas Dando vueltas Dando vueltas El spray Y Markerov resuelve Sexta para Ucrania En esta última ronda De la primera parte Markerov que ha arreglado Esta ronda Porque vamos Había tenido A Brolan En la zona de Monster Antes Le ha asomado dos veces Cuando él estaba medido En barriles Y le ha fallado igual Cargador y medio ¿Qué decía de Markerov? Bueno Pues eso Tampoco Imaginas Claro No va a haber No va a haber Bueno Por imaginarnos Podemos imaginar Lo que queráis De verdad Pero No merece mucho la pena Que te calles Pesada Madre mía Es que O la pongo encima De mis piernas O no O se sienta en la mesa Y empieza a maullarle Al micro En plan Sé que te estoy molestando Si hago esto Me encantan Cuando los gatos Hacen esas cosas Que te miran Y parece que Están haciéndola Joder 100% Como cuando van Moviendo las cosas De las baldas O de las mesas Poco a poco Para que se caigan Si Maravilloso No esta eso Lo ha hecho Ah bueno Cuando acabe la ronda de pistolas Os cuento Lo que hizo Mi gata Una vez En casa De mis padres Bueno Jotobdoble Que apiara simple A ver si Es valiente Como para abrir La puerta Parece que no No va a escuchar Tampoco al jugador Ucraniano Porque no está Hiciendo ruido Que quiere Soirle a ronronear Mi gata Es una moto Ronroneando O sea yo Hay gente que se Hay gente que se duerme Con la radio Por la noche Yo me duermo Con mi gata Entre Jotobdoble Y simple Y en conector Y van a entrar A la bomba De B corriendo Donde está Jotobdoble Esperando Quien va a conseguir Esa baja Flusa que llega Con la ayuda Eduard que acaba Con Jotobdoble Flusa que no está Pegando una bala Madre de dios El quien si las pega Es Eduard Ahora Si que mete la bala Se queda solo Eduard Eduard que se va a hacer El ace Eduard que se va a hacer El ace De momento Ya lleva el 4k Flusa está siendo Muy listo Creo que Eduard No se lo espera Y a ver si le va a dar Tiempo a verle No se ha llegado A ver la cabeza Parece que si Le hace quedado Le mete Ay el ace De Eduard En la ronda De pistolas Por favor El entry De Navi Quiero decir La primera Y la segunda Vale La segunda Que le ha metido Al de agua Ya ha sido Bastante flipante Que por cierto Ahí sin más Porque es que Directamente Solo ha soltado Una bala Llevaba No me acuerdo a quien Pero el que estaba En ventana Llevaba chaleco Y p250 Y no se si Llevaba así Desde que ha salido Del spawn Y esto es lo que Hablábamos antes No se os recordáis En el anterior partido Que veíamos Dropear una CZ En el equipo CT A un hombre Con chaleco Y comentaba yo Que a Eduard Antiguamente Con la TEC 9 Le daban O sea Le daban la TEC 9 Y él se compraba El chaleco Y bueno Parece que es lo que Han decidido hacer No se en que momento Ha conseguido esa P250 Si ya venía del spawn Con ella o no Wixter Que te decíamos Que es un mix Que soñar Podemos soñar O imaginárnoslo Pero es muy poco probable Por no decir Que imposible Que los inviten A ningún sitio Porque los jugadores Ya tienen equipo Y aumento El 4 para 5 Supervivenidad En el Team Ucrania Que va perdiendo 9-7 Pero que ha ganado Esta ronda de pistolas Eduard Está muy pendiente Que Golden No les coja Información Por esa parte De larga Bueno y aprovechando Esta Esta eco Forzada de Fnatic ¿Cuál será El siguiente Emote del canal? No lo sé Pero vaya torta Que le acaba de pegar Golden Con la Diggle A Eduard Golden además Que va a coger SAK Probablemente Y Golden Que tiene bomba Y quedan 45 segundos Ya ha tirado el molotov Acaba de ganar Aún más tiempo Golden Que no sé Si se espera Zeus Llegándole por detrás Seguramente le oiga ahora Cubre rápidamente También sabe Que le están llegando Los jugadores Pero no Pues también Esto es que No hay que hago con él El tiempo que se agota Van a decidir Ir para la bomba De A Ahí está esperando Está esperando Brolan con la scout Y ahora se van a ir A ver Pues ala Ronda de Ucrania De milagro Dice Te Kutsumi No veis mejores abuelos Los que adivinitas Creo que eso es fácil Es decir Yo en mis días buenos Igual también Lo hago mejor Que mi gato No No La gata de De moter Bueno no estaría mal Ya pero ¿Cómo pones un gato De moter? La jodimos Además ya hay uno En el general Me parece No sé Ya se nos ocurrirá Algo de Siguiente Emote En 13 subs El siguiente Vale voy a dejar de leer ya 8-9 Y Ucrania Que parece que está aguantando Tras estas dos Rondas de pistolas Fanatic Que está en esta Eco Parece que tenemos otra En la que no compran Ni utilidad Ni Kevlar Ni casco Bueno vea Si no compran Kevlar No compran casco Ve lo que dice Don Rush Que ya hay unos cuantos gatos Algo de De mini infartito Una ambulancia O algo No es mala idea Bueno pues Edward Que ya hace Las primeras Palas sobre la caja Explosión 5 para 3 En el team Ucrania No se está tomando A pesar de ser una eco Por parte de Fanatic Con bastante calma Simple que vuelve A hacer otra baja Igual que Edward Solo queda Lecrones a USP Que bueno Por lo menos Se lleva a Edward Ronda que termina Rápido 9 a 9 No le da tiempo A bondirme A llevar la ronda La bomba Al punto Bueno vale Veo que en el chat Ya hemos pasado A modo tonterías Y cuando no es fiesta Está en el canal Bueno en el fondo Me gusta Lo habéis dicho De la camiseta Cabrón A Didn't A A A Jajaja, ayer cayó la Terepix o que? Nah, es bien. Es un der que te la juegas. Madre de Dios. Y la verdad es que la decisión del Team Ukraine de no upgradear estas armas para esta nueva ronda en la que Fnatic ya estaba comprando y ya tenía una buena base, pues está causando problemas. Simple, que por lo menos está consiguiendo algo con su CZ, va a plantar la bomba, tiene un humo al lado, le bajan los dos jugadores por la zona de jungla o de cemento. Golden ya está en la parte de aguas y yo creo que Simple no se lo espera tan cerca. No va a mirar de abajo. No, de hecho lo está comiendo ya. Probablemente Golden que lo haya visto. Hijo que Simple ya me queda. Claro, es que si a Simple le juegas así, quiere decir que si le das tanto tiempo, si vas tan safe a la hora de ir a por él, en cuanto te coja la posición que él quiere, estás muerto. y de momento estábamos hablando que tampoco está haciendo mucho 7-1 en este cambio de bando not bad querido simple igual que nuestro querido eduard lleva 20 cierto vale tiene sí sí con la mp7 pero es que tiene 7.000 quiero decir por el dinero no lo hace puede ser madre mía simple asomado por larga le ha pegado esa bala al árbol a ver si había alguien ha dejado golden a 28 de momento el control del mapa que lo tiene ya el team ucrania 4 para 2 un jugador metido en conector que es broland y otro en el punto de mirando para largar casi en coche que es lecro con esa deagle que bueno le creo con la deagle ya sabemos que cuidadito que es la que viene por defecto con la pegatina de miss willy de lower y pregunta de don ras que si la compra de la mp7 será por hacer banco hombre cuando vienes 7000 y eres terrorista pensar en hacer banco tú me dirás lo primero compraría es una mp como bien ha dicho pituantes hola ya gabri hombre que también ayuda bueno pues simple que va a coger ese avp salvan 4 armas los hombres de team ucrania y broland que se queda con esa cz bueno y el kevlar también si te oigo si a que dicen que no se te oye what me acabo de desmutear hace cuanto que no me habéis dejado de oir la leche no ha tenido que ser poco ha sido mi gata apoyándose en el 10 minutos dice tekusumi ha sido mi gata apoyándose en el en el menos del teclado ok nada solamente aquí ha dicho que no era gabri que gabri es un pesado que le tenemos aquí todo el día y poco más que el que está el micro de smolting madre de dios indiferencia pero si me habéis escuchado entonces hablar solo es una cosa extrañísima eso pues nada ha sido nada que ha decidido apoyarse en el botón de mutear que en teoría lo había quitado porque no lo uso prefiero mutearme desde el obso desde el micrófono directamente porque con el botón hay troleito en el chat bajo un poco tu volumen suena muy alto me encanta que simple lleva la pegatina de nip holo de la mlg en el asimov pues no he tocado nada vale que no porque es caro igual lo que no tengo es muy cerca bueno pues teos y guante que ya hacen bajas 5 perdón 4 para 3 para timo ucrania 40 segundos van a recoger la bomba simple en la zona de conector se va a dirigir para fuente dos jugadores ya están por la zona de a uno es edward en la zona de larga y el otro es marquero ya está mirando baños y por la parte de fanatic está flusa con su m4 en el lo sabe que no puede con el primero se queda jw nada más va a cambiar de lado justo le tiran el humo pero la que se va a salvar ronda para ucrania decimosegunda y si empiezan a llegar a lo que si subiría no me subas porque porque me he subido un poco yo yo te digo igual ah vale pues igual estaba al máximo como no veo ese le subo no os preocupéis cambia el volumen a ver le subo un decibelio mas bueno pues jw que aún así consigue la exit track sobre bondic edward es el que está haciendo algo de presión por la zona de conector imaginamos que subirá por las escaleras a ver que encuentra por la zona de bueno o no voy a hacer una cosa espera voy a escucharme como suena el stream pues nada edward que no va a conseguir ver la cabeza de brolan brolan que está bien agachado voy a escucharme como suena el stream bueno no suena tan 9 para ucrania parecía tras el cambio de la primera parte que fanatic estaba despertando que podía tener algo que decir y podía estar acercándose bastante más tras ese 9-6 con acercarse me refería a la victoria 3 fps es porque estaba tabulado taiku y luego estas 7 rondas seguidas que esta metiendo el team ucraniano bueno de repente esta imparable en este lado terrorista confirmamos que fanatic no son wololos bondi que buscaba la primera la agresiva de golden que ha funcionado están completamente cegados se tienen que ir de ahí esta saliendo no no sale markelof a hacer el refrag de nadie jw que tiene el ángulo cogido el volumen para salir madre mía que bonito me ha gustado ese humo me ha gustado esa jugada se quedan edward y simple el servidor si porque tiene que sacar la cz va a ser edward el único con vida en el equipo de ucrania fanatic que se ha cansado de perder si porque lo de markelof vamos ha fallado balas como si no hubiera mañana y bueno quien es el que esta en parque que tiene que estar escuchandolo ahí esta es flusa edward que va a dar la vuelta que va a ir a buscarlo va a ir en silencio otro tirito si no se lo ha pegado ahora si viene el duelo el uno contra uno se lo va a llevar edward otra bala para edward puede ir corriendo para plantear la bomba quedan 45 segundos todavía lo esta haciendo muy mal porque esta mirando por parque no va a querer ir esta esperando oh que buen pixel de jw y así no le ganas pues décima para fanatic dobles dígitos ya en china titula a china celeste en español de la west wow ojala con publico de fondo ahí si que me puedo venir arriba si pero publico chino no lo olvides da igual seguro que gritan tambien no veo mucho sentido que te lleven a ir la verdad para hacer no por lo menos la west que vayas tu y hagas el fancast no te digo que no pero me pongo mitad del estadio con un portatil de esta manera tampoco se hasta que punto esta bien el tema de las comunicaciones ahí en china hace poco estoy siguiendo un poco las aventuras de red eye de paul sharoner uno de los eh presentadores míticos de esports de dota y de y de csgo y estaba casteando vamos atendiendo un evento en china y decía avisaba a sus familiares por twitter diciendo bueno mira si en algún momento no os contesto al whatsapp no me funciona twitter no me podéis llamar entended que la wpn no funciona perfecto aquí con observer o con delay gotv o algo porque ya nos perdimos mas de la mitad de las bajas ya entre que el el audio del del feed no funciona bien y que cuando ponemos la feed no hay volumen suficiente porque esta muy bajita es decir yo con el ordenador a tope de volumen lo escucho bajo el juego en la feed bueno pues le creo que esta soltando esa flash para ver si caza algún jugador en la zona de monster que no están ahí es bondi que esta aguantando pero desde muy atrás y de momento los tres jugadores de fanatic con la bomba aguantando perdon los cuatro aguantando en esta zona de de agua que debe bondi que se apresura a meterse por el tubo esta intentando saltarse el humo esta esperando brolan brolan que cae solo quedan 15 segundos tiene que empezar a salir ya aparece bondi para intentar resolver la causa buena jugada madre de dios la doble de bondi y es un 2 para 1 lo acaba de solucionar todo bondi le creo que saca la p250 le aparece edward al final consigue la baja y saca la vp 1 contra 1 coge la k bondi muy tocado va la de bondi y decimos segunda para ucrania 4 de vida que se ha quedado el ucraniano que 4k se acaba de hacer el jugador que ahora mismo esta en tailoo correcto jugando en china por cierto cosa que lo comentaron otro día no se si en una entrevista de cheletev decían que tailoo había tenido que posponer ciertos eventos o ciertos partidos no se si incluso había tenido que pillar un standing solo porque bondi venia para aca y al parecer en el contrato el tenia en la clausula que jugar para su pais como en este caso se usa acaba de hacer la despelan que lo sepais jajaja pues que tendrían que soltarle por lo menos el mitinelo si brolan consigue hacer algo de daño esta bastante escondido va a intentar llegar al retake lo va a cazar el de conector de momento se da la vuelta y se queda escondido en corta puede pillar a simple la simple no lo pillas queda flusa nada mas con la digle Y Ucrania, a ver si mete la directa Que yo tengo hambre y quiero irme a comer Si, a mi con el tiempo entre partido y partido me da el tiempo de sobra En total son 4 tozos de pizza Lo que voy a comer Yo tardaré un poquito más Bueno, Eduard Pues Markelov que remata al jugador de Fnatic De Ximo, 14 Ya para Ucrania, 4 arriba Echo para Fnatic Se la van a jugar la 15 Como me duele el simple cuando tengo que suena simple No se, es Yo creo que voy cambiando He dicho las dos ya en todo lo que llevamos de webs Y con Freddy B Hemos dicho Freddy B, Freddy B Pero vamos Da igual Si que me es más fácil de pronunciar simple que simple Es más simple simple Ya está Hasta aquí el chiste Bueno, pues los jugadores de Fnatic Los jugadores de Team Ucrania Spameando balas a los sumos En el momento nadie se ha hecho nada Excepto a Bondic Que la han dejado a 58 Y parece que están preparados en la parte de testpound del conector Para entrar a esa zona de park En efecto la bomba ya está allí Markelov es el que está empezando a mirar por fuente para la zona de baños Y el resto de jugadores de Team Ucrania que parece que también se dirigen Perdón, hacia el punto de A Dos jugadores de Fnatic allí Eso es, bomba ya está por larga Y tres jugadores que han dejado en la parte de B Simple, recoge la bomba Y parece que están entrando ya por larga Los jugadores de Fnatic Que no sé si se lo huelen Y están echándose hacia atrás Llevan atrás dando saltitos un rato ya En el momento 40 segundos Y muy lento Ahí está Flush ya ha encontrado al primero Ahora ha visto a dos Empiezan a caer utilidades Tira esa flash Retroceder un poco Frenar ataque Rotaciones ya de Ucrania Se van a encontrar prácticamente a dos en el server Cuidado que JW ha hecho a la primera No va a poder hacer más Flush a mitad del humo No se lo va a saltar Es Golden quien aparece Markelov con otra Se queda en Bondic y Eduard nada más Eduard a punto de perder la vida Se queda solo Bondic en el 1 para 3 Ahí esa piña que vuela Ahí esa piña que ha dejado a Flush Ha muy tocado 8 segundos 7 segundos Flush a cierra Décimo Primera para Fnatic Que tío vaya tres bajas Que se ha hecho con esa CZ Perfecto en el timing Aguantando muy bien la zona de banco Es verdad que le ha caído una granada A dos metros Que no le ha hecho absolutamente nada de vida Cuando ya estaba 53 de la primera Pero tampoco le ha debido ninguna bala más Y bueno pues Flush Haciendo Flush a things Me decís a mí Luego él dice Flush Y no le decís nada Flush a Flush Flush a Flush ¿Qué pasa? Y el Molo que acaba de tirar Flush O Flush No sé exactamente dónde ha caído Pero bueno Sí En la zona de De las escaleras Saliendo a Puente Bueno a ver Zeus que sigue intentando lo mismo Marque lo que se ha encontrado Con J2W Vaya cascola Acaba de darle Fnatic ¿Qué está diciendo? Bueno a ver si pillo algo por aquí Si J2W va por él No le he podido dejar a mucho Está en modo enfadado Y ha dicho Zeus Porfi Ayúdame El humo que se va a disparar J2W está atento Ya ha visto a Zeus Dispara a las primeras Zeus al final consigue cazar a J2W Aunque se queda 64 Y por lo menos Markeloff Ha salvado su vida Bueno pues como meta esta Ucrania Va a ser el desastre para Fnatic Por el tema económico Y ojalá Bondi Con esa N a N Julio pero si yo no sé Ni lo que es un CS Bueno pues la bomba Que ya se está dirigiendo Al punto de A Hay tres estaqueados Flusa que sigue aguantando En el punto Acaba de ver caer El primer humo La ha silbado una WP El spray larguísimo Empiezan a estar muy tocados Los de Ucrania Tienen que llegar ya Los refuerzos Las rotaciones Están llegando por parte De Brolan Que viene corriendo A ayudar a su compañero Y Flusa que se acaba De hacer la doble Brolan que llega con el humo Vamos a ver si se lo salta Decide que no Que salta Si lo hemos peligroso Y es tres para tres Se van a bustear Sube Golden A Golden lo pilla Brola ni Lecro nada más Y Eduard que tiene La jugada aquí No Ha esperado demasiado Lecro que ha decidido Echarse para atrás Y decir Bueno no vaya a ser Que venga a dudar por aquí Efectivamente Estaba allí Le ha pegado las balas Muy rápido No se si Eduard Llegaba a tener Que hablar Me parece que si Y a ver que hace Ucrania Comprará una vez más Markelov le he comprado WP a simple No porque No no Si no era Era por un no De madre mía Lo que ha fallado O sea Si básicamente No le ganábamos Con ningún equipo aquí Igual Pitu tiene Un poco más de cariño A Ucrania Por el tema de simple Y Zeus Y Eduard Pero vamos Es bastante diferente Lulcrania Como punta Pulgado Lulcrania Siempre Siempre al quite Pulgado Si si Un poco zorra también El Pulgado Yo no se Yo tengo un poco El corazón divido Porque quiero ver a Brolan En esa final Pero es que Ucrania Es mucha Ucrania La final en la que recordemos Se está esperando ya Cotsent Correcto Y ya os dije Ese Hampus Contra Brolan Que se hoy viene Lo malo de que pase Ucrania Es que voy a tener Bueno pues espérate Porque JW No está mucho por la labor Consigue la primera Es Lulcrania que está en mitad de todo Bueno ahora no Al final se la va a pegar Eduard 4 para 4 Muy rápido Y Que pasa en ese Hampus Contra Brolan Bueno pues que es un duelo Un poco fratricida Aparte que los dos son Bastante buenos Juegan en paz Y nosotros Son standings Para este torneo Punto de B abierto Llegaba con la rotación Golden Lo acaban de pillar También Se quedan solo Brolan Y JW Los dos AWP Perdón El AWP Nada más No sé por qué he dicho Que Brolan Lleva la AWP JW Que se va a ir a salvar Y se va a ir a la decimoquinta Ronda Ucrania Y punto de partido Para los del CIS Bueno y Markelof y Eduard Que están rápidamente Intentando buscar a JW Para que no salve ese AWP Eduard Pasa el suyo Y Markelof Que en efecto Caza A JW 15 a 12 Puede ser la última Porque Fanatic Además no tiene dinero Para comprar Nada Pause Y pausa Para JW Yo estoy oliendo la comida ya Y me estoy poniendo Tontísimo ¿Qué hay hoy de comer? A ver ¿Brócoli con qué? No Hoy no hay brócoli Hoy tengo Bueno espérate Es que hoy lo ha hecho Mi querida chica Que es un amor Que aparte de estar aquí Aguantándome Pedar gritos Me ha hecho la comida Eso ha sonado No No ha sonado nada Tenemos falafel Y patatas Y supongo que Y así es como Morty Pierde 20 kilos En los últimos años En los últimos años 20 kilos Venga anda Vete pa' casa ¿Me vas a decir que no? Que no sabes ni contar ¿Cuánto pesas ahora? No sé Hace mucho que no me peso ¿Cuál ha sido tu máximo? Máximo 75 87 O una cosa así ¿Solo? Sí Nunca he pesado 90 kilos Ah A ver Mido un 80 Tampoco es que Tengas pa' meter mucho Yo hasta la hora Un 80 y poco ¿Yo? No, no, no Yo, yo, yo Yo ahora mismo Vengo a pesar pues 75 O una cosa así Yo sé cuál es mi mínimo Yo llegué a pesar 62 O así Que es lo normal Para ti por cierto Ya No Es tu peso Sería 70 o así ¿Tú cuánto mides? Uno 70 Pues eso Pues 60 y pico 70 si fueses Jugador profesional De algún deporte 80 si fuese de rugby ¿Sabes? Pues Bondi Que ya ha ganado Bastante distancia en corta De hecho va a salir rápido Al refrag de Eduard No va a pillar a Broland Pierde un hombre ya Ucrania en esta ronda Y Fnatic intentando Mi gato está arañando La puerta cual zombie La mía está aquí tumbada Durmiendo de momento Y déjala No la nombres Por si acaso No No voy a decir su nombre Porque se despierta No, un momento Pues Broland Que ha conseguido Esa baja sobre Eduard Se ha quedado a 38 Pero tienes a M4 Y la bomba Que está aquí Tranquilita Esperando Cuidado con Golden Que está intentando salir A coger algo de información Está abriendo el ángulo Parece que se ha arrepentido Totalmente Interesante Que simple Es que está haciendo el pick Con la Con el AVP Y con la bomba Pero es Bondi Que está recogidito Esperando Dos jugadores de Goten Que también Ronde de Fnatic Que están cogiendo Mucha información En la zona En la zona de Conector Imagino que yendo Sí Es que tienen Ha vendido Sí, pues con la primera Llega por detrás El otro Bondi que sí Que saca la K407 Lecro con la doble Con la 5-7 Y la que acaban de montar Dejando a Zeus Solo Uno para dos Treinta segundos Ahí En timing Lecro saca el AK 15 a 13 Nada, lo de ir a comer No va a ser posible Micro Problemas para el micro Delecro Esto no acaba, eh Cuando acaba el partido Llama a tu Gata Y el da ronronear Como dice Barysnikov Lecro es a la banda Fnatic Nada nuevo Siempre con el puñetero micro Sin sentido Lo de Ucrania Pero sí Muy de acuerdo Y Golden y Fluxa Que no tienen mucho dinero No sé No sabemos qué hacer Hombre, imagino que reciban La M4 y el AK Bueno, es que Lecro tiene mil Brolan sí Que puede tirar una fama Bueno, Brolan le queda por tomar el chaleco aún Le van a quedar tres mil Cuando compra utilidades Dos mil y algo Tirará una SMG Una famas Pues no sabemos De que el TS Tenga problemas Porque Por lo visto En LAN El TS Tiene mucho laja A veces Y comentaba él Que en una LAN No recuerdo cuál Tuvieron que acabar Pasándose al Discord Porque era ya imposible Madre de Dios Sin Discord ¿Pueden hacer eso? Con la calidad de audio Que tiene Ya No les queda otra Mira, este ahí lo dice Las gallolas De la Las gallolas Aprendiendo Al final me he junto Con tanta gente En este TS Que acabo aprendiendo Por narices Bondi que ya está Intentando entrar Brolan con la primera Baja ya en Zeus El entry de Bondi Que sí que llega Cae el lecro El hombre que soluciona rondas Buena flash Que han tirado ahí Creo que era Golden Y después de liarla en B Dicen que se van Va a tirar Bondi Que se humo Va a tirar la flash Y no ha colado el fake No ha colado Porque fanatic Recupera posiciones 4 para 4 El Discord Tiene buena calidad Una de dos Os cambiáis los cascos O miráis lo de vuestros oídos En el médico Vale, gracias Ya iba a decir algo Me está quedando flipado Bueno, pues a ver 4 para 4 Bondi que 27 Brolan a 61 Esperando Siendo muy pacientes Bueno, me he dado cuenta Que Edward está a 58 También Haciendo la presión por larga Suelta la poplar Se iba a intentar hacer Un fake ahí en larga Yo creo que intentaba Simplemente limpiar Por si alguno estaba metido En la parte de la derecha Detrás de las flores Brolan que aguanta Para este Execute por la parte de Golden que ya cae Brolan que se va A recoger A meterse en punto De hecho se va a tirar Directamente agua Si es el hombre Que tiene que parar esto Busca la cabecita de Markelof No la encuentra No la encuentra No la encuentra Pero ya tiene Prácticamente a todo Ucrania Metida en el punto Incluso escucha Como planta bomba JW arriba Con el AWP Flusa llegando La primera de JW Se queda el solo En el 1 contra 3 Va a recoger la M4 Tiene el de Fiusa Delante Tiene la granada Tiene a 10 A Markelof Si pero es que Tiene que ir ya Ya está a 4 balas De hacerse esto Bueno hayan los 4 ahí Pero JW con 1 Quedan 2 comidas Mira va para donde no era Décimo sexta Para Ucrania Primer mapa Que va para los del CIS Señores Yo me voy a comer No aguanto más Pitu Suerte con lo tuyo Muy bien Yo voy a ver la CIS A ver cuánto tiempo me da Vuelvo yo Probablemente Y si todo va bien Para ver el final Perdón La final Y No sé Viendo lo que está haciendo Fnatic Pues probablemente Acabe siendo coche En Ucrania Tese dasco Desde hace un par de años Pero si Tese es lo mejor Pero si Discord es el horror Bueno Skype ya Bueno Skype ya Chao Madre mía Madre mía La gata está durmiendo Dejarla Lo que hay que escuchar Por favor no me digáis No me digáis por favor Que el Discord Tiene buena calidad Que me asustáis Ahí sé Pongan la cuenta atrás Para saber cuánto tiempo tengo Para comerme Cuatro trozos de pizza 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 Y luego Gordo No se llaman Bueno chicos Yo juego Para odios de Whatsapp Bueno pues voy a poner ya la feed Y yo voy a aprovechar Para irme también A comer rápidamente algo Porque estoy que me muero De hambre Hasta ahora No Y yo voy a poner ya la feed 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 Gracias. 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 Bueno, pues ya estoy aquí. Disculpad que no haya podido comentar esa primera ronda. La gente necesita comer. De hecho, no he tomado ni el postre aún. y Diego sigue comentando. Así que nada, vaya tortita de Eduard Para acabar con Lecro Flusa con la fama es que hacía baja en Eduard también Dos contra dos Brolan y Jdw con ese chaleco y ese casco Están bastante tocados los de Fanatic Perdón, los de Ucrania Buenas tardes a Calcetín Jdw con todo lo que va a ser Va a ver pasar al primero Está muy tocado, está solo dos de vida Markeloff Y de hecho va a ser el Jugador ucraniano el único con vida Ese molo, si no era el molo era la UMP Y si no era la Granada Ronda para Fanatic Anotan la segunda ¿Qué hay hoy de menú? Pues había tres trozos de pizza que me sobraron ayer Y un sándwich de atún con mayonesas Y ya te digo, llevo cuatro días comiendo así Y mañana a trabajar Muy saludable todo Y veremos porque parece que van a intentar entrar en A Al simple root Golden que se va a llevar el primero Jdw con la USP Golden ya con el segundo Ronda fácil para Fanatic Tercera Para ellos no pierde ningún arma Muy importante Vamos a ver si es un Ucub gradear algo Jdw sí que Ucub gradea a la Scott por la WP Y recordamos El ganador de este partido Tendrá plaza en la final Que hace Golden Ah Mira que listo Cuidado con este push de Broland Edward que por si acaso hace un poquito de spray al humo No consigue cazar al sueco Y Golden que había cogido esa Scott Y ya se la ha metido a Zeus Flusha con otra Empiezan a perder Hombre la gente de Ucrania Broland con otra baja Cuidado que este es el mapa Que ayer Broland deslumbró Se van a quedar las dos sacas de Simple Y de Bondi No me deja cambiar de cámaras Ahora sí Sí, sabía que el Jdw ya ha vuelto Quizás a resetear algún tipo de configuración Bondi que sigue abriendo Hay rotaciones para B Ya le llueven los primeros tiros Vuelven a rotar Mientras Bondi va con la bomba Cada uno está en un side El objetivo es plantarla Pues Flusha con uno y Broland con otro Ronda cuarta para Ucrania Perdón, para Fnatic No sabemos por qué No está jugando Hola Thunder Qué pesado Pitu Casteando Has visto Qué abusón Eso es lo que dice Star Problemas familiares Dijeron No sabemos la causa exacta CZ es en el lado de Ucrania La Deagle para Simple Que es como su pequeño WP Y le creo que salta Para intentar conseguir algo de información Se van para Thunder Los jugadores de Ucrania Flusha que aguanta Bastante agresivo Va a tirar esa plaza Para que pueda asomar JW No, no se ha movido JW Y el que sí que ha visto ya Flusha Y Zeus Cuidado con Zeus Que se acaba de colar Y no lo han visto Y ahí está la bajada de Zeus Va a coger ese M4 Yo creo que ha tenido que ver a Golden En algún momento Flusha con otra Zeus que sigue sus incursiones Y sus aventuras La bomba que está rotando para A Y Golden que es el que tiene que hacerse aquí la ronda De momento a Wanda ha metido debajo palacio Van a empezar a limpiar ya Es más que los que lo encuentran El spray llegó el de que funciona Eduard con la Deagle Que lo arregla un poquito Brolan que aguanta desde CT Con la Deagle Y le creo que llega con la ayuda Uf, vaya spray de Lecro Por Dios Buena baja de Brolan Que este tío siempre tiene puesto En el buen sitio el crosser Se queda solo Eduard Que cae a manos de Lecro Brolan recoge su Deagle El ronda para Fanatic Quinta para ellos El ronda para Fanatic Pues pasivos en Ucrania Esperando algún push del equipo sueco De momento nadie se mueve Cojo otro pixel simple Ahora mira la ventana Zeus que ha hecho la primera El punto debe que está abierto Tiene que rotar Flusa para allá Antes de que empiecen a entrar Los de Ucrania De hecho ya es lo que están haciendo Flusa va a llegar por la ventana Acaba de ver a Zeus Va a tirar esa granada Que puede impactar en Zeus Efectivamente se ha quedado a 69 Uff la torta de Markeloff Con el one way La bomba que llega Y empieza la limpieza Cuidado que la puede liar Bondic tiene la espalda De varios jugadores Va a acabar ya con el primero Va a hacer el segundo No ha dejado a Golden muy tocado Busca la cabeza Es el ecro al final Quien acaba con el Dos Contra tres En el retake Y no se que van a decidir No entiendo Atriz incendiaria Para coger luego otra Y he cortado La El acceso al ecro Pues la primera Que va a meter Ucrania Sin porque coge ese pixel Le creo que yo creo Que ha escuchado el zoom De la UVP Tengo al gato cachondo perdido Aquí está la gata Tirada al lado Como siempre La cosa es que encima De las piernas Me cansa ya tenerla Y si la subo al micro Empieza a maullar Sí, porque ya limpiaba a Broland Imagino que en la ventana Y Zeus que limpia El ecro que está bastante avanzado Tienen que llegar las rotaciones Plusa que aguanta Que va a tirar ese molo Está solo Zeus a 18 Le dirá Pero vuelven a intentar Tomar el punto de B Plusa que acaba con el primero El spray No puede con el segundo Es Markeloff Quien aguanta Quien se cuela en el punto Quien intenta limpiar También la cocina Eduard que llega con la ayuda Desde corta Ahora sí Markeloff acaba con un gol De madre mía Markeloff Fallando más Tiros con una escopeta De feria en el día de hoy Va a quedar solo JW Puede llegar la segunda De Ucrania Simple con el AWP No perdona Y esto va a ser una eco Le creo que va a tirar Alguna pistola Bien Y otra vez Sí porque acaba con Prolan Esta vez ha sido en el punto de A Ah no Así No, no entiendo Sí creo que ha sido en medio No, ha sido en medio Ha sido en medio Me parece Golden con el pixel cogido Con esa diga Cuidado con Golden Que ya las ha liado pardas Y ahí está Golden Liando la pardo otra vez Digue el azo El segundo digue el azo De Golden Tiene otro hombre arriba Sí, Golden que está haciendo muy buena West Eso es verdad Y Eduard que ya llega por conector Intentando limpiar Golden que sigue con la deagle Escondido Otra para Golden Madre de Dios Lo de este tío con la deagle Se queda solo lecro Está viniendo por cueva Lo ha visto Y Eduard no sé si lo ha llegado A ver a él Va a coger a esa USP Se va a ir a punto de Ve a plantar Bueno, pues Ha llegado lecro Ronda para fanatic Con las digues Lecro que ha sido el Perdón Golden que ha sido el Que ha regalado la ronda Con el 4K Con su digue No me la esperaba Ni yo No estaba ni mirando el mapa Se la va a esperar No me la esperaba Yo que tengo el mapa Él ya ni te cuento Que bonito simple Ganando el duelo de medio Todo el rato Se ponga quien se ponga Eduard que no se ha curado El humo Eduard a través del humo Que va a dejar a Blonar Muy tocado Golden que a ver Responde con esos tiros Y Brolan aquí Que la está liando Porque yo creo Que no tienen el Colde que se ha colado Y está a punto De pillar a Markelo Que está cogiendo La referencia del humo La baja fácil Para Brolan No encuentra nadie más Cambia por acá 47 Tiene ya bastante Control de mapa El jugador sueco Y esto se va a volver A punto de ve Y fuerza que la bomba Se vaya de ahí No es el que la cacen sola Zeus que sí Que va a pillar a Golden Intentando buscar otra baja más Buen humo Buen molo de Eduard Flusa con esos tiros Delata su posición Dos contra tres Muy tocados los de Ucrania Brolan que tenía Se duro en la zona de medio Todavía con sí Porque tiene VP Y Flusa que no tiene Ni un humo Para tapar La zona de conector Que es donde está El upper de Ucrania Lo más que aspira Es hacer algo de daño Quizás pueda acabar También con Eduard Va a cambiar por ese AK Simple se va Flusa se va a alargar Ha dado la vuelta Justo en el momento En el que siempre Ha quitado la mira Y eso le va a permitir Salvar el AK Se va a poner la cámara Es simple porque cada vez que va a medio Se hace la baja Se hace la baja No, eh Astro de momento No se va a ningún lado Borlan que ya tiene Algo de todo contacto Va a retroceder Va a tirar esa flash En medio Uy, qué bonito Borlan Ese molo No sé hasta qué punto funciona A Golden A Golden que lo cazan Se tira rápido JVW que aguanta muy inteligentemente Todavía en esa posición Puede cazar al jugador de palacio En cuanto se mueva un poquito Sale haciendo prefire Buena baja en Bondic Tres en Ucrania Entrando para B Corriendo Zeus que ya limpia el Alegro Eduard a punto de limpiar a Fluxa Y lo consigue Se queda en JVW Borlan nada más Buena limpieza del punto de B Borlan con la CZ La primera baja JVW con la otra Se queda solo Zeus En el uno contra dos El tiempo que se agota JVW no tiene Zeus Esto no lo creo que lo pueda hacer JVW El tiempo que se agota JVW que huye Va a intentar salvar esa M4 Zeus le va a dejar salvarla Parece ser Cuarta para Ucrania once con la otra Z jVW el JVW consiguiendo información Pero la toma está siendo en medio Brolan tiene que retroceder rápido Solo lleva una USP JVW que sigue con la aventura Bueno pues Bondic se la va a pegar Vaya WSG que está haciendo Bondic Lekro que todavía aguanta con ese pixel Imagino que intente coger esa M4 Bondic que le va a asomar en cualquier momento Empieza a abrir ángulo, se la pega Lekro Queda solo Golden Pero cuidado que Golden tiene una Diggy Y ya hemos visto de que es capaz Queda muy poquito tiempo De momento avanzan por corta Flusa que rota ya Se va a meter en B Los de Ucrania con B vacío Flusa que va a pasar a 1 Que va a pasar a 2 Flusa que se quema El lado de casco Golden ya con la rotación La piña que acaba con Flusa Golden que busca algún arma Algo para rescatar Va a coger el momento ese acá Y imagino que se queda a salvarlo 1 contra 3 Sin chaleco, sin casco Y sin defuse Un aplaus ¿Comes? Vamos a dejar dembre Lamentarse Un aplausos Tapos Paso Galpresa Oye, si la final de esto es a las 7 Igual a mí me da tiempo hasta echarle una 7 Y todo, ¿eh? Que yo sueño, la final es a las 7, ¿eh? Lo pone HLTV Así que a partir de ahora voy con Ucrania Cuidado con la agresiva de Golden Que puede pillar a Bondi con el humo en la mano Y no lo va a pillar por timing Golden que se huele, que tiene que estar El hombre de Ucrania metido en palacio Bondi de momento bastante confiado Ahora sí que Golden consigue esa baja Empiezan las rotaciones, empiezan los movimientos en Fnatic Para buscar al hombre de Ucrania Perdón, en Ucrania va a buscar al hombre de Fnatic Simple, totalmente flaseado Mantendrá subirse Pues bingo porque tenemos bomba Tiene que venir Eduard rápido Hacer la baja de Golden Vaya los tiros Se está quemando a 44 de vida Solucionado a la papeleta El de Navi Esto es trabajar con Inda más Pedrerol Solo Inda Madre mía Eduard Pues le creo que tiene que rotar Flusa que aguanta en CT La bomba está siendo plantada Van a cambiar el plante Van a plantar para Cortan Conseguido que Flusa Delate su posición Y el que está llegando ya Es Lekro por el otro lado Intentando abrir Lekro con uno Va a dar la espalda a Markeloff Se queda solamente Flusa Contra al hombre de Ucrania No tiene defuse Flusa Markeloff que escucha el primer fake Empieza a asomar Flusa Resuelve Séptima para Fnatic Justo estaba yo pensando Se va a quedar el que no está pegando En línea un pato hoy La bomba ha sido defuso Counterterroristas win Pues forzadita en Ucrania WP para Simpol CZ para Zeus Simpol que ya está buscando Ese duelo en medio No le va a asomar nadie Quizás ahora sí que asome Brolan en Conector Aunque simple ya tiene Otro ángulo distinto Y Odor como siempre Buscando abrir mapa No, no, lo de Markeloff ya es Vamos A Pixel cogido Y se la pega El de Fnatic Eduard que yo creo que ha visto Saltar a Flusa Está esperando que vuelva A saltar Imagino que gusteen a Zeus Que es el hombre Ah pues no, no va a haber busteo La ventana humeada De aquella manera Pero bueno Simpol al final Que abre mapa Abre punto Cuidado con Golden Que la puede liar Va a quedar a manos de Bondi Y se queda Jw en el punto Es el único hombre con vida En Fnatic En medio del punto de A Tienen que limpiarle rápido Tienen que hacer algo Pues Jw con el primero Impide el plante No, es Flusa Quien acaba con Bondi Se quedan Lekro y Flusa Nada más Lekro que intenta rotar Intenta recoger armas Está Simpol Metido en el punto Saca lo WP Falla Le pega el tiro Entre las piernas Falla también A cazar el pajarito 10 segundos Nada más Otro tiro Que falla Simpol Le está apareciendo El de Conector Le está empezando A comer Le pega el noscope 5 segundos Tiene que plantear La bomba 4 nosillos Y le va a dar tiempo Uff Y va a conseguir escapar Coges el pixel ¡Bueno Lekro! Va a solucionar Esta locura De ronda Se va a quedar simple Sin piquear Si la verdad Que uno no un WP En esa posición Puedes coger ángulo Y quedarte quieto Pero bueno Ucrania Que dice Que eso De las ecos ¿Qué es? Que eso No lo conocen ellos Empiezan a caer Los humos JVDL Totalmente flasheado Acaba de verlo En el palacio Pega el primer tiro Golden que sale con esas MG Se va a hacer el primero Lo van a coser a tiros Está a punto de caer JVDL tiene que retroceder Y Golden que sigue vivo Ahora ya si que lo limpia Markelov Y se viene El Ritegres de CT Brolan que cae JVDL con el pixel Buscando a alguien Y se van a ir a rotar Se largan los de Ucrania Deciden no entrar Y el que la puede liar Ahora es Flusa Porque Flusa No había rotado del todo Se había quedado en corta Acaba de cazar al primero Lo están empezando a comer Le tiran el molo Le forzan a salir Otra para Flusa Al final es Bondi Con la CZ Quien tiene que acabar con él Pero Zeus está también Muy tocado Le creo que va a asomar Por medio En cualquier momento Uf Bueno es el mejor Hola la torta de Bondi Se queda JVDL Para intentar solucionar Este desastre Queda muy poquito tiempo Tiene que correr Para plantar Diez Nueve Vale le va a dar Le va a dar Justo Pero le va a dar Planta la bomba para cortar JVDL que ya llega Ya he visto al primero Bondi que es que hicieron la ronda Zeus que estaba esperando A que avanzara El de Fanatic Solucionada esta ronda Nos vamos a la última Con una eco de Fanatic Bueno forzada Pero No tienen un duro De momento esto empieza Como una estándar Del equipo ucraniano Cada uno en su puesto Tranquilos Bueno simple ya la primera No no ya se que no van a hacer eco Me refiero con eco a forzada Me está gustando mucho Eduard Me está gustando mucho Eduard En esta huesca Simbol con la bala En Broland Quedan solo Lekro y Golden Miedo me da lo que puede hacer Golden con la Deagle De momento está en el sitio Equivocado Lekro que está con ese boost Golden que ya es rota Ojalá 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 Coño pues no sabía No sabía eso pulgado Me mola el dato Me gustan mucho Me gustan mucho los datos Chorras de ese tipo Pues Eduard va a llegar por detrás Va a hacer la de Lekro Se queda solo Golden Y esto va a hacer ronda para Ucrania Verde la de Lekro Por cierto, no sé si recordáis que ayer y antes de ayer había alguna persona que se quejaba del tema de anuncios en las retransmisiones. Me dio por mirar cuántos anuncios ha habido en todo este fin de semana. Recuerdo que el jueves estuve 15 horas de casteo, el viernes otras 15, ayer fueron 12 y hoy pues desde las 9 de la mañana. Me ha dado por mirar las estadísticas y hay 3 minutos de anuncios por cada hora, según Twitch. 3 minutos por hora. 3 con 8 segundos o algo así era la media. Morty sí ha hecho el diseño de las últimas camisetas de Vigesas que han sacado de edición especial. También las de Pro 100 me parece. ¡Gracias! 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 Voy a mutear un momento el micro para mirar una cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Eftergi. Bueno, pues siguen con problemas. Ya lo habéis leído en el chat. Que alguien pedía por ahí que no aún. Ahora sí que he fanaticado al Reddit. Han solucionado problemas que tuvieran. Y ya está. Pues sí, porque ya me he tirado la primera. Yo que le doy el escape sin querer. Empiezan a entrar en el punto. Bondi con otra. Empiezan a caer los hombres de fanatic. Ucrania que se ha tomado esta ronda en serio. Eduard que va a meter otra. Eduard que va a meter otra. Y Eduard con el 3K para cerrar la ronda. La sencillito. Vaya WSG que se está marcando este señor. Mirad esto, qué bonito. Eh. Bueno, pues empiezan a entrar en el punto de edad. Prácticamente vendido. Le creo buscando alguna baja con esa deagle. Cuidado con este yo que las mete bien. Bondi que sigue hace algo. ¡Hola! Pues bueno, así al final. No era JW cayendo. Y se viene el retake. Markelof. Zeus que viene por detrás. Se va a encontrar ya con varios jugadores de fanatic que le están comiendo. Va a acabar ya con el primero. Está buscando el segundo. Es peri larguísimo de Zeus. No consigue hacer nada. Por el otro Markelof. Markelof. Y sin porque intercambian armas. Y Eduard con SM4. Golden que acaba con el primero. Pero se queda solo el de hecho. Ya es Eduard quien consigue esa baja. Empieza el defuse. 8-9 para Ucrania. La gata reclama atención ya. Ahora antes de la final. Porque esto lo va a ganar Ucrania. Porque yo lo sé. Y acabo de agafar todas mis intenciones de que esto termine en el segundo partido. Vamos a ver esa última eco. Si viene Rushby. O no. Markelof que aguanta. Va a tirar esa piña. Cuidado que le puede caer al lecro cerca. No le ha hecho mucho daño. Creo que solo 4. Bueno. Y le creo que iba perdiendo compañeros. Mientras él seguía ahí escondido. Hola Remembert. Río Markelof lo ha escuchado perfectamente. Simple que está dando la vuelta. Pues lo podía haber cazado. Hay el timing. Le creo que va a coger la bomba. Como diciendo. ¿Y estos dónde están? Si tenían bomba. Ahí tenían todo. Te llevas 10 si gana Ucrania. Joder. Bueno. Pues baja fácil para Eduard. Ya llega Zeus para que no se haga ninguna más el sueco. Y se viene la compra. Yo la verdad es que no veo. No veo a Gotzen ganando a Ucrania. Ni a Fnatic. Vamos. Si se pudiera apostar. Porque Gotzen no va a ganar la final. Si se pudiera apostar ya. Aún sin saber el rival. Yo lo hacía. Los de Fnatic empiezan a entrar por corta. Acaba de quedar muy tocado Golden después de esos tiros. Tiene que aguantar como un valiente y Markelof. Markelof ya ha caído. Ha durado menos que una rosquilla en la puerta de un colegio. Simple que se va a saltar. ¡Hala! La piña de JW. Vaya arrasada. De Fnatic en B. Han arrasado los suecos. Nadie ha muerto. Y Flusa que ya quiere buscar a Bondic. Madre mía. Que está muerto ya. Ya la verdad que esta mañana Twist ha tenido grandes momentos con el AWP. Pero no lo veo yo. Compra Ucrania. Ronda muy importante para ellos. De momento Simple ya ha conseguido esa primera baja. Volver a piquearlo. Flashean completamente. Falla el tiro. No sé exactamente por qué. Porque yo veía la mería bien puesta. La verdad que estoy viendo varios tiros fallidos de AWP. Que no los acabo de entender muy bien. Tres hombres en B. Simple que rota de un lado para otro. ¡Vamos! Madre mía. Markelof es que me da un miedo aguantando, ¿eh? Mira, justo lo ha puesto Evo también. ¡Qué miedito! Digo que no soy el único. Flush ya con la primera baja. Van a empezar a entrar en el punto de A. Está todo más o menos preparado. Porque Bondi se va a hacer una. Bondi se va a hacer la otra. Todavía está en CT. Perdón. Falla el disparo. No va a cazar. Y se queda nuestro colega en el uno contra uno. Tiene defuse. No tiene utilidad. Acaba de llegar al punto. Empieza con el spray. Y a través de la madera. Callando bocas el ucraniano. Cuando nadie confiaba en Markelof. Decido continuar el spray de su M4 silenciada. Jugándose a la quedarse sin balas. Vaya, hombre. Yo que iba a ponerla de simple. A ver si volvía a piquear medio. El que va a piquear medio. No, no es Flusha de Selward. Le acaban de llover. Madre de Dios. Ahora. Han tirado. Cuatro piñas. A la ventana. Para llevarse a Simple. Para que Simple aparezca por corte. Y haga la baja de Broland. No, no, no. Hombre, a ver, Pulgado. Problema ninguno. Pero se está marcando una West de bastante pena, ¿eh? O sea, es que va arrastrándose por todos los lados el cabrón. Y en algunas rondas que hemos puesto su cámara, no ha hecho, vamos, no ha dado una buena. Todo esto es para... ¿Ves? Ahí tienes fallando a JW que estaba a 12. Un cargador para acabar con Golden. Tenemos que llegar con la ayuda. Se va a quedar solo Legro en el punto. Legro en la baja. Llega Simple con la ayuda. Decimos segunda para Ucrania. Tres arriba ya. En este canal somos muy de Markelof, por lo que veo. Entre los que tenéis dinero, decime, los que lo pasáis bien viendo cuando falla, cabrones. La palabra clave, hijo de Gauss, es fue. Vea, torta de simple. Le intentan cazar la espalda. Se quedan solo Golden y Flusa. Simple con el AWP. Flusa aquí intenta pegar alguna bala con esa Deagle. Eduard que va a llegar rápido para ese frag. Y se queda solo Golden que lo va a cazar Eduard también por la espalda. Aunque al final es Bondi quien consigue la baja décimo. Tercera para Ucrania. Fue del verbo llano. Edu, pues... Digo Edu, sí. Edu, yo a la final voy contigo a Ucrania. O sea, me ha sentido. Voy contigo a Ucrania. Ah, vale. Que se le llevan a las lanes por el after party, ¿no? Por las risas. Cuidado con esa agresiva. Está aguantando Brolan. Los puede pillar en fila. Brolan se va a hacer a uno. Empieza a abrir ángulo. Estaba muy cerquita. Aguantando con el AWP Simple. Simple que retrocede. No le va a dar tiempo a hacer mucho más. Bondi que sí que aguanta en el punto. Markeroff y Eduard nada más. Markeroff que tiene una rotación larga. Eduard que está aguantando como un jabato. Y acaba de dejar solo a Golden. ¿Qué le pasa a Eduard? Markeroff es el pepe reina. Me parece una comparación espléndida. Te van a comer por arriba y por abajo. Muy bien jugado por ambos jugadores de Ucrania. Decimo catorce a dos puntos de llevarse este partido. Markeroff de Cebo. Y la verdad cierra. Si es que sois cabrones hasta cuando lo hacen bien. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! a ver pulgago que para estar un paso de entrar al silver de snipers lo está haciendo muy bien pero que en serio de hecho yo creo que Fanatic se ha dado cuenta de que Markeloff está en B bueno pues ahí tenéis a Markeloff Markeloff que cae su AK que no sobrevivía 5 contra 3 en el servidor y se van a asabar los de Ucrania muy inteligentemente Bondi que si que termina con Lekro ojo todo el que quito un arma yo creo que se pueden dar por satisfechos bueno no se han dado por satisfechos sigo gustando mal buscaba más bajas no las va en contra están aún los dos metidos en palacio pulgago pero es que el ratín vamos a ver estamos con lo de siempre las kills no dicen nada bueno ya sé que el ratín 2.0 implica muchas cosas pero que no que cuando ha tenido que hacer cosas no las ha hecho ya está que luego haya hecho bajas porque haya podido cazar gente por el camino porque ha lurkeado no lo sé no he hecho mucha no me he fijado mucho en su juego de terro y demás pero vamos que cuando hemos visto que ha tenido que hacer algo no lo ha hecho bueno cuidado aquí simple porque puede ver colarse a JVW le va a ver los pies JVW consigue perdón en simple quien consigue la baja porque JVW la tiene que fallar en la ventana va a dejar muy tocado vale con la 34 de vida condena al final que acaba con el intercambio de tiros le creo la está empezando a liar ya por curioso bondi que tiene miedo que le pueden venir por varios sitios lo están empezando a comer va a tirar ese molotov lo está comiendo ya Brola va a conseguir la primera no puede con la segunda turno de Markelof el uno contra dos con el AWP quizá no sea la mejor arma para un retake pero se la va a jugar no tiene defuse no sé si ha llegado a ver a Lekro uff esa piña si llega a estar Lekro ahí decide guardar el AWP decimo primera para Fanati y vamos a ver la economía si podrán volver a comprar antes de que eso os vaya de las manos que estamos de buen rollo hablando de Markelo simplemente que por lo largo está ahí hacha en mano con todo el mundo el pobre que alguien la apoye que es el único que lo está defendiendo con todo el mundo uy dice Markelof por algo ahí si yo no te dejo yo pulgado yo lo siento pero a mi el dato que más me gusta de jugadores respecto a Mayors es el de que Seizet ha sido el único que ha jugado todos los Mayors que existen bajo la misma organización y eso va a dejar de ocurrir cuando llegue el siguiente Mayor pero es el único jugador que ha jugado todos los Mayors con la misma organización empiezan a entrar sin por qué aguanta no quiere asomar todavía veremos cuando empiezan a asomar lo ha decidido ahora acabado con Golden intenta otro prefire vaya torta le ha pegado J-W 4 contra 3 en el servidor Eduard Eduard intentando buscar una baja Markelof si que la va a encontrar Markelof que llega a la doble la piña de Bond y se queda solo Brolan Brolan que cae a manos de Markelof el 3K de la WP que decide Calle Arbocas y unirse a la fiesta de Pulgago décimo quinta para Ucrania pues fanática partidora salvar puntos de partido el cambio que han hecho por cierto es que Markelof ha abandonado B se ha puesto Eduard ahí como strongholder y ha cogidole la WP para meterse en corta y les está funcionando la piña para Anders va a hacer bastante daño esa piña primera para Markelof retrocede segunda para Markelof retrocede un poco más se tiene que tirar ese humo la piña va a acabar con el Eduard solo en punto de B esto va a ser ronda para Fanatic evitando el primer punto de partido y aún así no se la quieren jugar están asegurando todavía está limpiando JW ahora ha llegado el call de que B está libre Eduard sigue en medio Eduard que veía JW JW no lo veía después además si le pegaba la bala en la cabeza y 12 a 15 no lo veía después JW Eduard que ha dudado un poco Después de Seaka, se viene la rápida Para que a Colde que están en eco Cuidado con este pulseo de Zeus Puede pillar la espalda a Bondi, perdona a Brolan Lo que sí que pueden pillar es la bomba Ahora la bomba decide avanzar a punto Markelo, sigamos contando con la CZ También Simple con su USP Markelo con la CZ, Markelo con la USP Markelo con la CZ Terroristas ganan Terroristas ganan Preguntáis si Wololos, el gato se ha hecho con el micro No, está hablando con Morty Está hablando con Morty Si va a ser la camiseta de Morty, no lo sé Un helicóptero Qué raro Dios, cómo suena eso Qué fan de Markelo Qué cabrones son Pulgaward está en su casa Con un cuchillo en la mano y una piedra afilando Apuntando en un papelito nombres En ese papel pone arriba Blacklist Pues simple con uno La agresiva de Morty Cuidado porque Morty la puede liar Se ha hecho el primero Le creo responder rápido Se quedan tres con vida Y otro puseo por medio Es el de Zeus Esto puede ser el GG Va a intentar en B Y se queda solo J.W. para solucionar la papeleta Fanatic Va a estar fuera de la final de la WSG La lucha por los 40.000 pabeles Eso, Death Note No me salía Filgao Fidalgo, perdón Uf Vaya torta de J.W. Qué barbaridad Y un minuto todavía por delante para trabajar Eduard Sierra GG Well played Se acabó el partido Y no habrá más hasta la fin